Buenas tardes a todos, un gusto que nos acompañen y un gusto poder presentar esta nueva línea de productos que es esperada por la gente en México, la línea de ProAudio, que es una línea que vamos a reprobar. Yo los invito a todos, yo los invito a todos que tengan la posibilidad de ver los productos físicamente y compararlos con cualquier otro producto para ver la calidad con la que fueron diseñados, que son productos diseñados en Japón, entonces tenemos toda la ciencia cierta, que son productos de buena calidad, es una marca que no necesita presentación, es una marca de antaño, es una marca de renombre nacional e internacional y dentro de los productos nuevos que tenemos, tenemos un multimedia con funciones muy específicas, CarPlay, lo que más me gustó es que tiene un procesador donde puedes hacer tus cortes de frecuencia para los cuatro canales, tiene salida de son bumper, el multimedia, puedes desplegar un sinnúmero de actividades haciéndolas, como el weblink, y lo que les digo, es más que un multimedia, porque lo podemos utilizar como un procesador de audio. Tiene control independiente para cada bocina, podemos bajar o subir los decibeles, podemos seleccionar qué tipo de bocina utilizamos, y ahorita vamos a hacer una prueba para ver que es un amplificador sencillo, y las bocinas cuando ustedes las escuchen, van a poder decir, no es un Z, no están conectados los medios de 6 y media, si están conectados los medios de 6 y media, no están conectados los medios bajo, entonces le va a apuntar medio bajo, porque es un amplificador de cuatro canales, están conectados los títulos solamente, son de la serie más pequeña, y les voy a invitar a que les pongan un poquito, y tengan a bien ver el producto físicamente, que a mí me interesa que lo vean físicamente, para que ustedes puedan comprobar la calidad de producto que se está ofreciendo en esta expo, y que se va a empezar a establecer en todo México. Es sorprendente de las bocinas, 96 decibeles por Watt, sabemos que para aumentar los decibeles es una función logarítmica, aumentarían 3 por el doble de la potencia, tenemos 96 decibeles con 1 Watt, con 2 Watt ya tenemos 99, con 3 Watt ya rebasamos la barrera de los 100 decibeles por bocina, son muy sensibles, si ustedes se dan cuenta, esto no es un amplificador grande, no es un amplificador que vale 20,000, 30,000 pesos, y lo van a escuchar ahorita, y todo está funcionando de manera muy sencilla, utilizando las salidas del esteripador, las cajas, caja de medio bajo, a 220 GHz la caja, bueno, 120 GHz, la caja de medio alto a 280 GHz, van a escucharlas un poquito, vamos a probar primero medio alto, y luego probamos medio bajo, para que escuchen la diferencia, solamente Twitter, medio alto, medio bajo, amplificador sencillo, y un esteripo, vamos a hacer la prueba de escuchar. Pésame, mi mamá. Esta demostración fue rápida, muy sencilla, lo ideal sería tener las 3 pies, medio bajo, medio alto, y el brillo, complementar a poco bajo, pero ustedes pueden apreciar la calidad, esto cualquiera lo tenemos desde hace mucho tiempo, nada más que es cuestión de aplicar, y probarlo nuevo, probarlo, probarlo lo que va a ser tendencia próximamente, por la calidad que está ofreciendo, el precio, y las bondades que está ofreciendo. Gracias.